Mundo Bizarro es presentado por Cerveza Escudo ¿Te gusta el cine, la música y alucinas con toda la cultura pop? Te invitamos a nuestro club, uno donde todos los que tienen su cabeza y corazón repletos de estos datos inútiles son bienvenidos. Ya comienza Mundo Bizarro con Ignacio Rey, Gabriel Llanos, Guido Copa y Rodrigo Moya en Radio Z.cl ¿Cómo estamos? Ya es viernes, chamacones, aquí estamos en MBTV. ¿Qué les parece? Bien, como día viernes, esa onda. Ya tú sabes Chamaquín, ¿lo conocen ya a Chamaquín o no? No. Ah, nos mostraste el otro día, ¿verdad? Sí, qué lindo. Ya tú sabes Chamaquín. Eso, eso. Oye, New Boy, qué bien vestido, qué bien ornamentado siempre nuestro New Boy. Sí, ordenadito. No somos nada, no somos nada. Estaba escuchando de autopista y luciéndose, conversando de zapatillas también, ¿eh? Ahí con el capi. Zapatillas, sí, po. Un evento que va a haber de adictillas. Eso, eso, sí. Adictillas, bueno. Qué informadísimo. Qué nutrido de información, de contingencia, de humor, de todo lo que te da autopista. Nacho, ¿qué te ha puesto que tú tenías zapatillas de básquetbol en el colegio? ¿Cuál tenía Nacho, eh? ¿Cuáles eran las favoritas de Nacho? Las Tigre, las Dolphito. Las Dolphito eran las favoritas de Nacho Rey. Las North Star, en verdad. Las North Star eran mis favoritas. Clásica. Clásica. De hecho, tengo, tengo ahí una mala anécdota. Oye, Nacho, ¿pero nunca tuviste de básquetbol? No te creo. Sí, sí tuve, pero eran, eran rasqueles, ni me acuerdo cuáles. Yo me acuerdo que en el año 93 un compañero tenía hasta la Rebook Pump, ¿te acuerdas ahí? Uy, me leíste la mente. Qué rica zapatilla esa, boda. Las Pump. Esas que se inflaban en la lengua. Es que eran muy caras. Yo después iba a una tiendita que queda cerca del colegio, porque además que usted, al ser San Marquino, también acudía a una niña de raza con Pedro Aldivia. Ah, la botillería que estaba a la vuelta. No, no, no era esa. No, es otra, es otra. Que está traslada ahora niña de raza un poquito más arriba. Pero ¿para qué vamos a hablar de eso si nosotros nos convoca otra cosa? Y a mí a las 12 me viene la sed, don Guido, don Rodrigo. ¿O no? Oye, sí, pero oye, no es lo mismo sin Gabito, pero Gabito nos dejó ahí todos los tips para disfrutar esa maravillosa escudo smoke. Pero Gabito no nos dejó ni uno, güey. O sea, ¿cómo quería que la mostrara, güey? Yo estaba seguro que se la había llevado para el otro lado de la cordillera. No, pero bueno, hecha también, hecha con carácter, Nacho, como siempre dice Gabito, con esa sensación así como ahumada, reconocible por todas partes, con ese color azul también. Así que, ¿usted ya sabe dónde encontrarla? Por supuesto, pues, en la barra.cl. Por ahí, ahí voy a ir por mi school smoke, con una cerveza elaborada con malta ahumada, como dice Guido, también en formado siempre y tostada, con un color rojo profundo, cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado. Yo voy por ella este fin de semana, chiquillos, no sé usted, ¿eh? Oye, pero si Gabito no está en su casa, debe tener la típica, la llave debajo del chopino. Vámonos, vámonos. A la tanda comercial, voy de un pique, incluso la calle y se la saco. Ya, eso. Y me obligo, si dotar tus aís que todos los lunes piden la barra.cl, así que a lo mismo. Ni agachar cuenta. Yo creo que en cualquier momento vamos a traspasar, oye, pide tu smoke a Gabito.cl. Eso. Vamos a tener que hacerle un e-commerce a Gabito. A Gabito. Oye, y acuérdense de visitar también hecha con carácter.cl. Muy interesante, consejos, ahí hay bastante información que seguro nuestra comunidad también va a disfrutar. De seguro. Como siempre, escudo. Sí, de todas maneras. Como siempre, escudo. Pero, chiquillos, saludarles este capítulo que está dedicado a... Bueno, esto te lo propuso, ¿no, Guido? Enuncia y de ahí yo tengo que hacer un par de saludos. Enuncia el capítulo de hoy. Eso, hoy día vamos a conversar sobre esas canciones que... Vamos a tratar de clarificar algunos mitos de que por qué fueron cantadas en dos idiomas. Y obviamente por el mismo cantante. Exacto. Y ahí tenemos buenos datos. Unas versiones que yo creo que vamos a discutir un poquito. Y otras que efectivamente son buenas. Hay unas versiones muy buenas. Y otras muy malas. Y otras muy malas. Cama de rosas. Cama de rosas. Puede ser. Puede ser. No vamos a spoilear nada. No vamos a spoilear nada. Ya que ayer fueron a spoilear poco en autopista. Gavito y usted dos. Ahí con el cápito. ¿Qué si Gavito lo invitan a hablar de autopista y no hablan ni nada? O sea, de mi mundo bizarro. Nada. Nada. No, termina hablando de los cerros, de la vida. Las pegas solteros. Es su tema favorito. Es su tema favorito. Sándwich de palta. Lo aprietan un poquito y tira todo para afuera. No, Gavito. Debes trabajar en un... En un... Anda, ese QPEo, ¿no? Estaría bueno, Gavito, ahí. Está listo. Tirando la primicia. Chiquillos, saludar a Don Ricardo Silva. Nuestro amigo de la comunidad de Radio Z. Hoy día está de cumpleaños. Un abrazo. ¿Cuánto cumple, Ricardo? ¿Cuánto cumple? Así como por saberlo más. Treinta veces. Veintiocho. ¿Por ahí de andar? Entre los veintisiete y los treinta y uno. No más que eso. De los nuestros. Sí. Forer Jan. Como decía la canción. Y también saludar a otro gran amigo, al Jimmy Pavés. Un capo. Amigo también del podcast ahí que he visto esta semana. Y autor también de la guía de supervivencia para el músico emergente. Un gran libro chileno que todo músico debería tener en su estante. Ahí al ladito del disco, el libro de Jorge Núñez. ¿Les parece? Felicidades a ambos. Y qué mejor que día viernes tu cumpleaños. Rigo. Riquito, como decía un amigo. Riquito. Ya. Nos vamos con este especial de Mundo Bizarro porque le vamos a poner velocidad para alcanzar a hacer toda la pauta que reenvió Gavito. Eso. En honor a Gavito. Aparte, mira, al no estar Gavito, vamos a tener más tiempo. Eso. De hecho, podríamos hablar como de tres temas. Sí. De películas también y de futbolista, algo más. Si no, si Gavito nos da tiempo. Ya. ¿Cómo estamos? Ya, por cuanto estoy yo, ¿no? Nuestro amigo Matt Monroe. Ya que me quise cambiar a última hora, pero me arrepentí. Oye, Matt Monroe conocía como el Sinatra británico. No, no es poco. No, pero no es menor. Oye, y saca esta versión de Can't Take My Eyes Of You. O No Puedo Quitar Mis Ojos De Ti. De hecho, la canta en español. ¿Ya? Y yo creo que Nacho, bueno, ahí en New Way yo creo también la he escuchado. Es una buena sensación. A pesar de que, obviamente, es el momento de pronunciar ciertas palabras y como que se siente un poco raro. Por ejemplo, algunas generaciones más jóvenes, tan jóvenes en verdad, elaboran haber conocido por la Ángel Parra Trío. ¿Te acuerdas con el Julián, con el cantante de Santo Tomón? Por ejemplo. No puedo creer que es verdad. Una pronunciación. Él le enseñó en yo a pronunciar español, ¿eh? Sí. Bueno, pero aquí estamos hablando del año 69, creo, si mal no recuerdo. De hecho, esta canción es de Frankie Valli y los Four Seasons. Esta fue la primera, el primer cover que tuvo esta canción. De hecho, lo tuvo a los dos años pos haber salido. Oye, malito el castellano. Oye, de hecho, había muchas dudas en su momento en que mucha gente pensaba que era de Frank Sinatra. Incluso algunos pensaban que era de Perry Como también. Oye, Guido, ¿pero le decían el Sinatra británico por el timbre o por la forma de cantar? Por ambas y porque también tenía esto de que son medio crueler. ¿Super crueler? Sí, pues. Bueno, tenía más canciones, pero esta fue como una emblemática en él. Bueno, también hay una versión de nuestro gran Buddy Richard. También. De esta versión. Y está la emblemática. Terrible, cancelado. Y la emblemática versión de Headlayer. Ah, claro. La más importante. Esa es. La más importante. Esa es icono de cultura pop hoy en día. Sí. Pero buena. O sea, usted, ¿qué opinan? ¿O no? La instrumentación, la orquestación, 10 puntos, pues. Pero, a ver, fue jugado nuestro amigo Matt. Así que yo no lo voy a criticar porque es pionero igual. Fue uno de los que marca IT y por eso lo estamos repasando hoy, ¿no? Es muy difícil la parte pop británico hablar castellano, ¿no? Sí, pues. De hecho, estamos hablando del año 69. O sea, que también ahí... O sea, fue un adelantado a la época. Lo que sí... Un año difícil, ¿o no? Sí. Cuando no llegó la luna, entre otras cosas. Sí. Y el último campeonato de la U del ballet azul. Lo más importante, ¿no? Sí. Yo creo que Matt Monroe se inspiró mucho en eso. Al momento de cantar esta... De elegir esta canción. Lo que sí, pues, tú... Que a favor de nuestro amigo Matt, que, bueno, falleció a los 54 años, ya hace varios años atrás. Que igual es un idioma distinto. O sea, yo sé que vamos a nombrar ahí algunos italianos, españoles. Que igual, dentro de todo, un poco más fácil, por decirlo así. Sí, es mucho más fácil. Más similitud en el idioma. Sí. ¿Usted canta aquí o algo, si no? Yo... Yo la última vez que canté me dijeron, aléjate un poco del micrófono. Unos cinco años, me dijeron. Ah, sí. Ahí nunca más volví a cantar. Oye, mucha gente así, no sé, pues, como Montaner robó mucho las canciones italianas porque las traducían al español y ese era su hit, pues, güey. Varios del éxito de Montaner, exactamente, son cover. Ricardo, que no es venezolano, es argentino, ¿no? Es argentino, hincha de independiente. Pero se fue a vivir a los cinco años a Venezuela. Sí, sí. Perfecto. Aclarar siempre esos datos muy importantes. Argentino. Pero su corazón es muy veneco, porque él... Sí. Sí. No, sí, él se considera venezolano. Sí, totalmente. Él está en contra de la dictadura y todo lo que pasa. Yo una vez participé en un concurso para ganarse el libro Montaner, la biografía. ¿Y te lo ganaste? Lo gané. Es que yo creo que fui el único que participé, ¿eh? ¿Papá de Lapín Montaner? No, creo que no. No, no, no. ¿Cómo se llama? De Evaluna, Evaluna. De Evaluna. Qué lindo país Venezuela, ¿eh? Hermoso país. Cuánta mis que nos entregó. Sí, exacto. Así que no puedo creer que es verdad. Le toca a New Boy. Ya. Voy George. Vaya nomás. Al Nostar Gavito yo la voy a hacer mucho más corta que Gavito, ¿ah? Por supuesto, ¿ah? Yo soy un reemplazo como The Witch de Gavito. Ya. Ya. Yo voy a hablar de una canción de Cypress Hill. Y esta canción, en lo personal, a mí me gusta mucho porque es algo que me evoca a mi niñez. Porque este fue mi primer disco original en CD, en la feria del... en la feria. En la feria, vos. En la feria del disco. Claro. ¿Cachai? Entonces, puta, yo me compré... Este es uno de los... De las canciones que salen en el Black Sunday. Black Sunday. Black Sunday. Sí. Del año 93. Y... Yes. También sale... Grandes Éxitos en español lanzado en el 99. De hecho, estamos escuchando la versión en español. ¿Por qué hacen esta versión en español? Porque resulta que es B-Royal y Sendok, que son los que cantan en Cypress Hill, porque está... Chicano, B-Royal y Sendok es cubano. Tiene raíz de cubano. Entonces, claro, tiene mucha gente latina que lo sigue. Y sacaron este disco que es un hitazo. ¿Hay daño hoy? Usted que amante del hip-hop, el flow de los chiquillos de Cypress Hill, tiene que ver mucho con sus raíces latinas también, tú creo, ¿no? Mucho, pues, mucho. De hecho, cuando escucharon cantar a B-Royal, se reían de él porque era muy gangoso. Y la cuestión decía, ¿qué va a cantar este? Mira la voz que tiene. Y es súper gangoso él para cantar. Y mira cómo está ahora. Cypress Hill es muy nasal. Claro. Y hoy en día Cypress Hill es una de las bandas más reconocidas del hip-hop. ¿De repente le falta sonárselo más? Quizás, pues, bueno, aclarada, aclarada, todo con una sonada. Bueno, esta canción, sencillo entonces, de Cypress Hill, que fue lanzada en el 93 y además alcanzó el número uno en U.S. Rap Chat. También alcanzó un sorprendente éxito alcanzando el número 19 en el Billboard Hot 100. Un gran éxito en otros países también. De acuerdo con B-Royal, la canción en realidad era un disc dedicado a Chap Rock. El grupo dijo que Chap se había burlado de su estilo en su álbum del 92. Chap Rock es un rapero neoyorquino. La canción termina con un sample de la línea I Think I'm Gone Crazy, creo que me estoy volviendo loco. De la canción del 67, All Over The World, La La, de John Block. Oye, ¿qué es esta banda? Me encanta escucharla. Me gusta, además que le meten percusión. Ahí está, Eric Bowe, el percusionista, un seco. Yo lo he visto en vivo, son secos. Muy rica experiencia de ver a Cypress, porque tocan con banda, con DJ, con percusionista. Anda bastante bien. Yo se los recomiendo. Y ese disco del 99, que son los éxitos en español, están todos sus éxitos de los álbumes más ricos que tienen, que son los antiguos y los nuevos no son tan buenos. Los clásicos. Los clásicos, y están todos los éxitos, todos los quitazos. Como te quiera, Sambres también, que está en español. Doctor de Doverde también está en español, por nombrar a algunos. Oye, aquí sale súper bien el cambio. Un poco ahí agarrándonos de lo que es el titular de este especial, del mismo artista cantando en dos idiomas. Esto es muy afortunada, el resultado final. O sea, yo encuentro que les queda muy bien a los chiquillos de Cypress. Y aparte que destacar esa dupla, porque en el fondo decimos, ya, Virreal es gangoso, una voz súper característica. Pero yo siento que ahí en el hip hop es muy interesante cómo se combinan los timbres. Y acá tenemos al chico de color que tiene un timbre mucho más ronco y más aguardentoso. Entonces, ya muy bien la dupla. De hecho, Sendok también participa en bandas como... Bueno, Virreal también participa en una súper banda. Con el cantante de... ¿Cómo se llama? De estos que cantan Chapsui. Se me olvidó. De Sipsum O' Down. De Sipsum O' Down. Sí, es una súper banda donde hay varios... No me acuerdo quién está. Ahí se los voy a averiguar. Pero está en una súper banda. Y Sendok también está en otra banda que es bien rockera. Tienen sus proyectos paralelos también. De hecho, el último disco que yo me acuerdo de ello, ¿te acordáis ni hoy? El último que fue súper famoso es To Be A Rockstar, que ese ya tenía en guitarra. Sí, po, que es un disco doble ese. Sí, es un discazo. Un discazo, sí. Bien rico ese disco. Muy bien, ¿eh? Hasta hip hop tenemos hoy día ido. Oye, nos tiramos unos mix, así... De hecho, hablando de mix, como tiramos la trivia, Nacho, en Instagram... A ver, ¿qué cosa hay? La comunidad, como siempre, activa. Y nos aportaron buenos datos. Aquí, Carla nos dice... Haba el disco entero en español. Es de otro nivel. Verdad, ¿no? Y ese es el sueco, cantaba en inglés y además el disco en español, pues. O sea... Bravo. Aquí, spoiler. Como yo, nadie te ha amado. Bueno, ok. Después, cualquiera de Laura Pausina. Sí. También. Humberto Tozzi. Mamma Marema. En español y en italiano se llama de la misma manera. Sí. Ambra, te pertenezco. También. Oh, qué tenazo. No, lo más... Ah, te tiraron harto. Ahí tocaron mis fibras. Te pasa. Y también, bueno, Heldon de Bowie. Sí. Y... Bueno. Esta es muy buena. Aquí, Juan Mancillo, ahí que me aportó. Roxette, spending my time, un día sin ti. Ah, también. Un día sin ti. Es una eternidad. Bueno. Maestra. Buen dato a la comunidad, ¿eh? Nos aportó bien ahí. Es que hay hartas canciones. Salvatos. Son hartas. Sí, pues. Bien, bueno. Oye, pero ahí con los italianos que cantan español es como hacer trampa y un control les sale tan bien y tan natural. Y más encima abusaron tanto de eso, en verdad. Oye, pero ahí, Nacho, tú que eres el que tiene el conocimiento vivo de todo esto, ¿eh? Muchas veces es más que nada una estrategia comercial como para haber entrado a ciertos países más que como un gusto que se dio el grupo a la banda, ¿o no? Totalmente. 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 Hay que juntar platita para el fin de mes. Entonces, a los grandes artistas también les pasa. Y, no sé, se da como que las puertas estaban muy abiertas para los cantantes italianos. Cantantes y en cualquier género, ¿cachai? Sí, porque no creo que es un gustito solamente. Si hoy me gustaría cantar esta canción en español. Es como, oye, para entrar a, qué sé yo, a Argentina, a Chile en su momento, oye, sácate una versión en español y con eso entras. Y hay grandes historias aquí también de bandas que hacen alianza para puro extenderse un mercado. Hay, por ejemplo, un caso emblemático, más friki, de lo que fue la alianza de una banda de la Unión Soviética con Bon Jovi. Que trataron de hacer como el trueque de mercado. Porque en el fondo Bon Jovi decía, oye, si metemos nuestra música, nuestros discos en la Unión Soviética, ahí sí sé que nos amplía el mercado. ¿Cachai? Hicieron un trueque ahí con Gorky Park. Ahí quizás si me está escuchando Tommy Kiefer, él se va a acordar de eso. Hicimos un capítulo en el World Show de Mundo Bizarro explicando esto hace muchos años, hace cinco años atrás. Mira tú. Viste, si sabía que usted era la biblia de esto. No, sí, ahí en el libro gordo de PTT. Nos nutrimos, nos nutrimos. Tratamos de hacer lo que se puede. Oiga, Ricardo Silva, que nos dice saludos, capo, aquí remando en el día de mi cumple, que sea un gran programa. Muchas gracias por Ricardo, como siempre. Carlitos Gutiérrez también, gran amigo. Hola, cabro. Acá dos aportes de canciones en español y en inglés. Y la bonita de Madonna y Scorpions, Win of Change. Sí, po. Te sacaste dos classicones. Muy bueno, muy pop. El Elizabeth también aquí apoyándonos. Arriba llegaron nuevos tuits. Arriba llegaron nuevos tuits. A ver, voy para allá, voy para allá. Voy corriendo. Claudia Gamayi, vuela, vuela. Nos hace falta equipaje. Claro, ahí es de distinto artista, pero cumple. Sí, o sea, un poco ahí para recordar de que era la idea, es que la misma banda o grupo, o cantante, la cantó en dos idiomas distintos. Claro, pero ahí salió igual en la encuesta, en Instagram también, el tema de vuela, vuela. Andy San Juan nos dice Bon Jovi, con cama de rosas. Es un classicón, se nos viene a la mente al tiro. Gloria, Gloria, faltas en aire, también nos dice Claudia Gamayi. El ajito también, desde el campo, nos manda una fotito ahí, en terreno, llegué. Ahí se le está dedicando la foto al Gavito, que esta vez no puede estar, pero en espíritu siempre está. Aquí le mandan, ya, ok, eso, eso, eso. Creo que nos vamos a seguir leyendo, así que sigan ocupando Gato Mundo Bizarro. Que nos siguen aportando más canciones, de hecho, la que aportaron ahí de Madora no la teníamos, y la Scorpion ahí en el tintero. Sí, pues. No, no, la Scorpion la teníamos para cierre el programa, pero igual, como dice Gavito. Igual, igual, igual. ¿Les finca? Ya. Igual, igual. Ya. Vamos, ¿no? Continuation. Esta es una historia bien entretenida. Sí, aquí, mira, una vez más voy a hacer trampa, lancémonos con esta y explicamos por qué. Ya. Esta es un classicón de principios de ochenta. Todos la conocemos. Es muy buena, ¿eh? Vamos a ir a revisar, hicieron doble con la versión en inglés, po. Oye, ¿se les hace un poco raro escuchar pop cantado en alemán porque es tan duro fonéticamente? Igual es como que la pailita choca un poco, ¿no? De más. Sí, total. Sí. Es como que... Tienen facilidades, sí, ¿eh? O sea, como que lo mismo que Abajo, o sea, como para cambiar el inglés. Sí, sí, yo creo que el desafío para estos cantantes es cantar en español. Ahí está el desafío. Sí. Es verdad. Lo tengo que tratar de pronunciar la R. Sí. Bueno, es medio complicado. También el alemán es complicado. Toda la carrera le ha hecho un inglés. Sí. Ni se les nota, po. No, es complicado el español para los alemanes, me parece, porque mi bisabuelo, que son alemanes del sur, colonos, mi abuela me dice que nunca hablo español, weón. ¿Cacha, po? ¿Eso quiere decir que New Boy habla alemán? No, yo no. Ay, loco. Yo perdí hasta la... Yo no tengo ni el apellido, pues se murió con mi mamá, po, weón. New Boy Hudson. Hudson. No, Schoer. 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 No, Schoer. No, Schoer. Eso. Ya. Un Schoer. Sí, po. Es verdad. Yo creo a New Boy que más que nada que les costaba hablar castellano, porque también le pasaba en la casa de mi mamá, es que eran bien cerrados. Y se ven hablando alemán en la casa. Y entonces, ¿no hablan con nadie español? Y además que en el sur, al sur donde llegaron, hablan cantadito, po, weón. Sí, po. ¿Hablan todo así, rapito, cantadito, weón? Hablan bien bonito, muy cantadito. Sí, po. Oiga, ¿por qué el ajito pone... Se pone aquí un... Ya, ajito. Tienes que verlo en Twitter. Revísenlo. Tommy Kiefer dice, ¿cómo olvidar la banda rusa? ¿Viste? Aquí está mi amigo Tommy. Gorky Pack. No tengo claro si esa gestión funciona. Nacho fue en el... Sí, sí, Tommy. Fue en el Moscow Music. Peace Festival. Que, de hecho, es muy divertido porque es el único festival que ha organizado un manager que le habían encontrado culpable un contrabando de droga. Y como para arreglarla, hizo un festival gigante. El Doc McGee, que era el manager de Bon Joi. Es lo que sigue pasando el día de hoy. Oigan. Me acordé que... Hay que blanca la imagen. Les tengo el nombre de la superbanda donde está B-Royal. Y cállense quién está en esta superbanda. Se llama Prophets of Rage. Que está conformada por los miembros de Drake's Against the Machine. Tom Morello. Tom Morello. Tim Comerford y Brad Wilk. Las voces de Chuck D y tornamesas de DJ Lord The Public Enemy. Sumándose a B-Royal de Cypress Hill. Toma. Esa bandita es la que conforma a B-Royal. Fuera de Cypress. ¿Cómo se nos pasó? Sí, pues es como la encarnación más vívida de lo que es Rage Against the Machine sin Zack de la Rocha. Claro. Así que bacán. Hay que escucharla. Oye, ¿alcanzamos a lanzar lo que nos aportó Gavito? Gavito que se está desplazando interurbano, interrural. Gavito volando por el mundo. Gavito y sus periplos por el mundo. Gavigol. La cámara mexicana de Gavito. ¿Se puede ver ahora o no? ¿Pensó que se iba a llegar de mí? No, no, no. Les dejo aquí mi pequeño aporte en mi ausencia obligada por trabajo en placer. Él fue de hablar de un artista francés. Famosísimo. No sé si ustedes lo conocen. Es los ignorantes de mierda. Pero él se llama Elmour Fiquerbois. Y su nombre artístico es Chayani. El tipo es famosísimo allá en toda Europa. Pero como ustedes no se mueven en esos mundos seguramente no lo conocen. Nada, les voy a hablar de un francés de verdad. Que tal vez no es tan grande como Chayani. Pero sí, sí, muy, muy, muy grande. Él se llama Charles Azulamour. Y entre otras, de su gracia, el tipo de actor, director, compositor, cantante, músico, embajador de Armenia, en Suiza. Y un montón de cosas más. Él grabó unas 1200 canciones en 7 idiomas diferentes. Así, algo suave. Ahora, lo particular de él es que él no solo grababa en ese idioma. No es que se aprendiera la vocalización. Sino que el tipo aprendía a comunicarse en esos idiomas. Él fluidamente hablaba inglés. Bueno, francés. Como David Torino, el idioma del amor. Español, lo entiendo que italiano también. Y algunas otras lenguas. Un crack, un crack, crack, crack. Charles Azulamour, que ya nos dejó hace algunos años. Pero nos regaló canciones preciosas. Y voy a dejar esta, en particular. Que la mayoría de la gente la conoce por la versión de Elvis Costello para la película Un Lugar, llamado Notting Hill. Que se llama She, en su versión en castellano. Gracias, muy bien. Póngalo por ahí. No, ahí está sonando abajo. Por debajo de la mesa, como le gusta a Gavito. ¡Ahí tenemos otro video de Gavito! Mira, mira. Muchachos, y se me olvidó un tema súper importante. Disculpen. Así que aquí con esto me despido. Con esto nos vamos. ¡No! Es que si no implosionamos. Si no implosionamos. ¿Por qué? Si no, este programa no puede seguir si no pasa esto. Grande, Gavito. Oigan, chiquillos. Oye, espérate, Nacho. Gavito, es el único ser en esta tierra que puede comparar a Chayanne con Charles Azulamour. Guardando las proporciones. Bueno. Gavito. Te pasaste, ¿eh? Lo queremos, Gavito. Qué cara dura. Qué careta. Oye, lo más increíble es que Gavito, en una intervención corta, igual la hace la... ¿Igual la hace larga? Igual se extendió. ¿Cacharon? Igual se sale con la suya. Un crack, Gavito. Un crack, Gavito. Oye, ¿nos tenemos que ir a tanda? Vamos a ir a la tanda, cortita, cortita, para que alcancemos, con todo. Ya, pues eso. Y para que alcancemos a hacer toda la pauta, seguimos revisando hits cantados por el mismo cantante, valga la redundancia, en dos idiomas distintos. Eso, mundo bizarro, una receta. En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación o en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar, lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el Notebook número 1 elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5. Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJ. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia. Revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com Audio Música La tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Este viernes y a días de haber cumplido 30 años de la publicación, haremos un repaso de la historia detrás y los sonidos del álbum Wish de The Cure. El as de luz en una carrera cargada de melancolía e introversión. Por algo fue, por lejos, el más exitoso de la carrera de Robert Smith. Ya saben, a las 20 horas de viernes en especiales de la Z, Wish de The Cure, en su trigésimo aniversario. www.radioz.cl Vamos de vuelta. Muy bien amigos, muy bien. Hemos vuelto con Mundo Bizarro en Radio Z, revisando hits del mismo artista, cantado en dos idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pelugo, 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 pelugo. Gran mérito igual, hay que reconocerlo Nacho, gran mérito hacer esa pega. El Mundo Bizarro lo podremos hacer alguna vez en alemán, ¿qué piensan? Yo creo que no, porque nosotros cantamos una vez en español y tú nos vetaste, acuérdate. Entonces imagínate si cantaba en alemán. Bien hecho, compadre. Alguien tiene un buen orden. En este programa tributo a basuritas. ¿No creen? No está el álbum. No, menos mal. Ya pues chiquillos. Sigo yo con la banda más grande e importante de la historia de la música. La música no sería nada. Los Rolling Stones. Vamos con los Rolling Stones. Vamos con los Rolling Stones. Eso. Y no me refiero a la sociedad. Me refiero a los Beatles. Pensé que era la ley. Pensé que era la ley. No. No le quitamos el amor mencionando la ley, pues ni voy. Oye, nuestros amigos de los Beatles, bueno, para los que saben, o para los que no saben, que partieron en sus inicios, Nacho, y tú lo sabís, pero alemanes fueron muchos, sobre todo a Hamburgo. Sí, sí. Mucho, mucho. Sus primeros grandes conciertos y tocata. Pero Naya, entonces uno de los típicos productoritos le dijo, oye, si ustedes cantaran en alemán, les iría mucho mejor y venderían mucho más. Entonces tuvieron harto tiempo ahí con fonaudiólogos, intérpretes, traductores, para poder sacar tres canciones en alemán. Entre esa, la que estamos escuchando de fondo. Ya. Que son, I wanna hold your hand, Can't buy my love, y la última, She loves you. Así que están, y también como pueden ver ahí en pantalla en el Passmaster, y son bien, son bien simpáticas. Son, para qué te voy a decir que son buenas, pero son simpáticas. Y esta se llama en alemán, Come give me deine hand. ¿O no? Lo que dice ahí arriba, ¿no? Sí, vos. No suena mal. No, mira si has escuchado, mira. Me suena hit, me suena hit, ¿eh? Me suena hit alemán eso. Hace 58 años ya, viste, visionaron los Beatles como siempre. Pero cantaron ahí en alemán, pero efectivamente tenían esta influencia, Nacho, de que iban mucho a Hamburgo, mucho. Entonces, obviamente ahí, ese productor visionario dijo, oye, graben en alemán, si ustedes aquí son grito y plata, y con esto, obviamente, les va a ayudar aún más. Así que sacamos esas tres versiones que son bien pasables. Deben haber estado cortos de efectivo los Beatles y dijeron, puta, ya tiramos estos tres temitas en alemán a ver si no alcanza pa' el pampo, güey. A ver qué sale. A ver qué sale. Oye, pero se nota igual que trabajaron en el tema. Sí. Pero ahora sí trabajó. No, se tiene tanto tiempo ahí practicando, porque también puede que tengan la facilidad, más que uno que hable español, cierto, llegar a alemán. En inglés y el alemán, imagino que es un poquito más fácil, pero igual, como te decía, si lo estuvieron ahí con audiólogos, con intérpretes, aductores, para que efectivamente sea un buen trabajo. No se nota tanto el alemán como en otras versiones. Bueno, se supone que el inglés viene del alemán, de la raíz primitiva, ¿no? De los germanos. Eso entiendo yo. Por eso hay buenas palabras que se parecen tanto, pero la fonética es tan distinta. Eso es lo complicado. Ya me imagino que llegue tu productor musical y diga, oye, si hay que, van a tener que grabar en alemán. ¿Qué es esto? ¿Por qué no te...? ¿Por qué no te va a ir al...? De hecho, yo no conozco, bueno, Nacho, ahí tú, obviamente, a lo mejor tenías el dato, de todos estos que cantan en dos idiomas. No sé si en vivo cantan la versión más inédita. O sea, es que justamente me estaba poniendo a pensar eso mismo, porque, claro, yo soy ingeniero de sonido. Entonces, es muy fácil ir al estudio y, puta, sacar a esta weón una semana a puros pedacitos, pues, weón. O menos, es menos, con el polo judío nuevo al lado, gritándote en la oreja por el micrófono. Corrige acá, ¿cachai? Pero hacerlo en vivo es otra cosa, buh. De hecho, yo cuando fui a ver a Robbie Williams la primera vez, yo pensé que iba a cantar ángeles en español y no, porque canto en inglés. ¿Viste? Te cercenas la ley. Te ilusionaron. Hay un ángel. Cuando dice esa parte, de nuevo tú te cubelas en mis huesos. Oye, lo que dice New Way es re importante, pero especialmente hoy en día, New Way, porque antes yo creo que grabar en cinta, igual era más complicado parchar tanto. Se notaban mal las cintas. Tienes toda la razón. Yo soy un hijo de lo digital para grabar. Sí, puh. Es tan re fácil ahora, puh. Eran unos refrigeradores que con cueda tenían ocho pistas dependiendo el año. Sí, puh. Si no eran dos pistas, no más, puh. El que se está lanzando, no sé si han visto su propio video, es Chris Martin, de Coldplay. Tiene varias canciones que canta en español. De hecho, canta una de Holy Guerra. En vivo. Y la de Soba, puh. Y de música ligera. Sí. Que da color con eso. Oye, antes que se me olvide, que nos escriben acá también, Angélica, que también fina el programa, y dice... Qué bien que esté en pantalla, en pantalla, New Boy. Ah, sí. Sí, bien, todo el rato. All the rat. Yo creo que siempre hay New Boy en pantalla. Yo no sé por qué no. Yo haría un hashtag. Más New Boy, menos Gabito. No. ¿No? No. No, Gabito. No, Gabito es un crack de crack. Oye, pero interesante el tema de New Boy, porque yo creo que ni siquiera tendría que estarte gritando la fonética. Te va enseñando, ahí va grabando una frasecita. Sí, con el mismo sentado en el otro lado. Además que tiene que grabar las puras voces. Hoy en día, hoy en día, si está la sesión multipista, claro, en esos años, ni cagándonos. Lo tienen que haber hecho todo de nuevo. Sí. Oye, lánzate con esta New Boy, con la tuya, la que viene ahora, que ahí nos vamos... Yo creo que va a salir divertido este artista. Este divertido. Este tío. ¿Por qué la elegiste primero que todo? ¿Por qué la elegí? Porque yo soy cebollento como Gabito. Ya, no, pues, weón. Entonces, si no está Gabito, ¿a quién le pone el toque cebolla a esto? Muy bien. Muy bien. Este... Con este, como dice Gabito, la sacaste al estadio. Entonces sí, espérate, que estos anuncios me tienen de la gorra, o... Bueno. Yo elegí... Parapapá... Parapapá... Espérame. Parapapá... Parapapá... A ver, ahí está, ya. Ahora sí. A ver si lo conocen. Está bueno esto. Oye, pero qué cosa más hermosa. Oye, y la pinta. Pero qué... No, pues, qué pintaza bota por todo. Es un plus que tenemos los italianos, ¿eh? Y, pues, espérate, que se me perdió aquí toda la... Y, pues, acá está. Ya. Francesco Luigi Simone. Francesco. Oye, que... ¿Estoy seguro que he italiano con ese nombre? ¿Cómo? ¿Estoy seguro que he italiano con ese nombre? Francesco Luigi. Me suena como a personaje Mario Bro este, weón, pero... Sí. Me distrae la canción porque me dan ganas de cantarla. Ya. ¿Tan ganas de venerte para atrás? Claro. ¡Pesallo! ¡Pesallo! ¿Ah? Una canción escrita e interpretada por el cantante italiano Franco Simone que fue lanzada el año... Ayer. 78. En formato vinilo, ¿ah? Esto se lanzó en formato vinilo. Cassette. ¡Cartucho de ocho pistas, weón! Así de viejo, ¿eh? Que incluía también su versión instrumental. En el 79 se lanzó su versión... Mira, un año después se lanzó su versión en... ...español llamada Paisaje como la conocemos todos. Que fue interpretada por Gilda en Argentina, por Vicentico también. Me fue muy bien por este lado del continente amigo padre, ¿ah? Oye, y esas dos versiones son súper buenas. La de Gilda y la de Vicentico son súper buenas. Sí, sí, son buenas. Son súper buenas todas, es verdad. Y es una de las canciones más escuchadas en la década de los 80. Entre varias versiones de Paisaje, las de que destacan, las baladas, la cumbia, la cumbia que es la de Gilda, como decíamos, la de Vicentico, que son derivaciones de sus versiones del 70. Durante algunos años ha sido una tradición argentina el hecho de que varios equipos de fútbol argentinos siempre eligen la canción Paisaje como su lema para ser cantado en el estadio. Y en las plazas para incitar y animar a su equipo de fútbol favorito. Esta canción, además, es una canción de Barra, compadre. No, te vaso. Oye, con esa pinta a mí y Frank Simone me dan ganas de pedirle un plato de tallarines, compadre. Es como un garzón. Es como un garzón de la cuca, ¿no? Sí, sí. No, eso se me hace. Lo adoro de algo medio. Sí, medio galanero, medio porno igual. Oye, acá en Chile, acá en Chile la grabó Leandro Martínez, tiene una versión embalada. Ponte tú, un datito roto. ¿Era Leandro Martínez nuestro Franco Simone? En verdad Franco Simone está tanto en Chile que Franco Simone en nuestro Franco Simone, en verdad. Yo creo que ya es casi chileno. Mala Junta. También estuvo de jurado en The Voice. Mala Junta tiene una versión rock punk, por ejemplo. Cachavo. Sí, pues y el director artístico, tiene director artístico acá en Chile, don Carlos Figueroa, que es el director de la orquesta de Piña, compadre. Sí, un grupo que se llama Lenin, tiene una versión cumbia villera en Uruguay. Cachavo. Oye, es súper versionada, ¿eh? Es un himno en Latinoamérica. Súper versionada. Oiga New Boy. ¿Y Franco Simone es tan famoso en Italia como en Latinoamérica? Esa es la pregunta. Me parece que no. Yo creo que robó más corazones acá que en Italia. Sí. Sí, por eso le digo que Franco Simone es casi chileno. Pasó harto tiempo en Chile, ¿verdad lo que dice Guido? Oye, es chico, estuvo en un programa de talentos como jurado. Sí, lo que decía Guido. Ah, sí, perdón. Tienes razón. Estuvo en el 13, ¿no? Estuvo el hombre. Sí, sí. Franco Simone es que no solamente tiene paisaje, ¿eh? Tiene te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. ¿Y cuál más? Son tres las que tiene. Estoy seguro que son tres. Hay otra más. Sí, tú por mí también. Esa tú. Permé. Mujer. Dame de él. Tú. Permé. Sí, también. Y tiene la otra que se llama... Sacar el sucio italiano, Guido. Está lloviendo. Quieres dar un paseo. Hasta casa. Ya, pero si es te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Esa es, ¿no? Pero es mi italiano, ¿no? Es que lo tengo medio oxidado. Es que me cuesta mucho esfuerzo. Ya, la voy a dar un doble de 40. ¿Qué decimos, no? Esa es. Esa es. Caminar junto a ti. Es buena esa canción. Tiene más canciones. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Respiro, güey. Estamos cenando. Estamos cenando. Quiero que sea un respiro este mutuo amor. Me dice, no, güey. Son temas. Es el mayor éxito, güey. ¿Qué les pasa? Este compadre robó mucho más en este grado del continente que en Italia. Estoy seguro, güey. Oye, y ese cover que le hizo Joder a lo Imposible en el AM. La última que acabas de cantar. Muy bien. Verdad. Fue bastante conocida. Oye, leer un poquito a la comunidad que está bien entretenido. A ver, a ver, a ver, a ver. Juan Pablo Núñez nos dice, Soasterio cantó cuando pasa el temblor y juego de seducción en inglés. Ese es un súper buen dato. Lo destaco. Esa nos faltó. Después, Guido te hace un spoiler. Ponga el ajito. Ahí lo vamos a mencionar ahora que tú vas a ir. Dele nomás, dele. Después de mí. Ah, bueno. De Brian. Brian también viene y aquí ajito lo está adelantando. Neotite Rojo. Mi compadre Gasparino dice. Ustedes sabían de la existencia de algunos temas de Soasterio en inglés. También a lo mismo que se refería Juan Pablo Núñez. ¿Ya? Espacio Anónimo nos dice, ¿cuándo vamos a exportar este programa y escucharlo en otro idioma? Te gaché. Saludos. Lo más probable es que podríamos subtitularlo. ¿No es cierto? Sí. Envasarlo y venderlo. Fácil. Ya. Oye, después Ricardo Silva nos manda aquí una idea de pauta. Los famosos en su look de anuario de colegio. Juan Pablo Núñez también nos agrega. Peter Gabriel grabó su tercer disco completo en inglés y en alemán. Sting también tiene un par de canciones en español y en inglés. Sí tiene razón, ¿ah? Fragile está en inglés y en español y fue muy famosa. Y They Dance Alone puede ser también que esté en castellano de Sting. Me acuerdo de la ley cuando hizo el soundtrack de la película Crazy Beautiful. Realizó un tema en inglés y otro en español. Every time y siempre. Hay igual dato Ricardo Silva. Me llega el cocor ese dato de esta peliculaza. Es buena su película. Sí, The Crimson Dance. Y Jay Hernández. Sí, exacto. Y Tommy Kiefer también dice, ¿mencionaba a Roy Williams? Claro que sí, ya lo hizo el ídolo. Vamos con, a ver si alcanzamos. Tenemos que poner el acelerador para alcanzar, ¿eh? Vamos con la mía. Esto fue el Vox Populi. No podría estar faltando. A ver. A ver. Empieza a cantarla, Nacho. Sí, po. En español, por supuesto. Nos vamos aquí al amigo que su banda tiene su apellido. No es el único caso. Pero también tan bombe corazón a nuestro amigo Bon Jovi. ¿Qué le ponemos a la banda? ¿Cómo le ponemos a la banda? ¿Cómo? Claro, el sketch. Oye, ¿cómo le ponemos a la banda? No, Bon Jovi. Oye. Pero si de Bon Jovi te llamas Bopu. Ya estás trampa porque es el videoclip de Always con la canción que estamos hablando. Que This Ain't Love Song, como yo nadie te ha amado, que en verdad es un single que venía en este idioma para Latinoamérica del This Days. This Days es el disco que sale en el 95 que justamente... Oye, espérate, Nacho. El video es un mix. Porque es un mix. Tiene cualquier cosa. Ese es por el ortega con Natalia Oreiro. Por eso, da lo mismo, compadre. Es cierto mundo bizarro. Da lo mismo, compadre. Oh, damn. Oye, This Ain't Love Song, definitivamente, como que a todos nos gustaba más en inglés, pero la versión en castellano, la que venía en la versión latinoamericana del disco This Days, como que nos da mucha risa. Nos da mucha risa porque es como la boda a lo que decía New Boy, que es como, oye John, cántatela en castellano nomás, mira, te traje a la profe acá. Ya, grabémosla en la tardecita. Nos comemos un colacado con marraqueta con panza y la grabamos. Chao. Listo, la grabé, no supe que crezca, dije, la grabé y a cortar, a cortar Lupita. Al final, así que, es un temazo que, al tirar este tema a la parrilla, al tiro sale como propuesta. Sí, yo creo que este tipo de canciones que si la escucháis en la radio, la dejáis y le sube el volumen. ¿O no? Pero a puro reírse. Sí, no, ojo, si no estás malo. No, que si a la gente le gusta, bro, le gusta esta canción, la cantan en todo pulmón. Sí, díganlo. No, o sea, a todo nos gusta. A mí me gusta. Está mala la traducción, qué loco, está mala, está mala. O se le perdona a todo a John, porque gran compositor y gran artista. Así que, lo bueno, es que suena tan cebolla, es que sabéis que Bon Jovi siempre ha sido cebolla, pero en castellano ya suena de una forma tan, tan melodramática. Estamos hablando de año 94, 95, ¿no? 95, este disco del 95, sí. O sea, es reciente. Al lado, o sea, pasé el mundo de Bizarro hasta el nuevecito. Y lo que había comentado, creo que Andy San Juan del Cama de Roses, ya lo habían practicado con Bed of Roses, en el Keep the Faith. Y ya en esta dicen, no, ya hagámosla de uno y queremos esta canción extra en el disco. Así que esta no podía faltar hoy, que me gustan esas peles antiguas. Eso. ¿Se ponen que esta Crespa, de video equivocado, aparecían, tenían una sub-series felicitas? Esta chiquilla, de pelo ondulado. ¿Se acuerdan? Esa niña. Oye, ya, pasemos a la siguiente para alcanzar. Ya. Tengo toda la fe. Tengo toda la fe. Esta es la por excelencia, Nacho. ¿Qué quieres que te diga? La mejor de todas. La que sea Heaton. Año 91. Todo lo que hago, lo hago por ti. Nuestro amigo Briatan Adams. Qué buena canción. Esta también yo la defiendo en español y en inglés. De la película Robin Hood, Príncipe, ¿te acuerdas ahí? Príncipe de ladrones. El gran Kevin Costner. De hecho, se la hicieron a la película. Es como que le dijeron ahí, oye, que es una canción. De hecho, varios se bajaron. Entre eso estaba Liz Stanfield. Como dijeron, no, no me tinca, ¿no? Entonces, Brian dijo, ya, pues. La hicieron en 45 minutos la canción. Tiempo récord. Y se dieron cuenta que en ninguna parte, a pesar de que era para la película, nombran la película o nada de relación a la película. Lo que le permitió ser un éxito más grande aún. Porque por más que uno la relacione con la película, pero en ningún momento habla de los protagonistas ni nada. O sea, al final es una declaración de amor, pero buena, pues, sincera. Ya, pero a favor de lo que comenta aquí, el stage del videoclip donde canta Brian y aparece con su guitarrita y todo, es el de la película. Sí, pues no, es en el bosque, como en el bosque de Sherwood. Sí, pues. Puede ser Algarrobo también acá, pero... Podría ser, perfectamente. Por presupuesto, sí, por presupuesto por ser Algarrobo o Canelillo, ¿no? Oye, y de hecho también le habían pedido, adivina quién, quisiera su versión, a nuestro amigo Peter Cetera. Ah, yo sé que a Pedro Fernández. A Daniel Guerrero, ¿no? Y no quiso porque... Porque nada que era. Que dijeron que necesitaban como otro tipo de voz y de tono, entonces... Que era como demasiado armonioso nuestro amigo Peter Cetera, entonces querían algo más desgarrador y todo. Y qué mejor que Brian. Así que, y tiene el récord de ser, en Inglaterra, la única canción que todavía nadie la logra despojar, de estar 16 semanas seguidas en el número uno. ¿En serio? O sea, estamos hablando de cuatro meses seguido escuchando la canción. ¡Cigado, ah! Sí, porque hay una que, no me acuerdo cuál era, que estuvo 15, o 14, y después estuvo 2, 3, 2 y después volvió. Pero no estuvo seguidas, tú también estuvo 16, pero no seguidas. No correlativas, es el término. Exactamente. Así que no, te venda canción, y es buena. Es buena la canción, pero en español es malísima, ¿no? No, aquí Bon Jovi le saca vueltimedia a esta canción. No, igual de malo, igual de malo. ¿Tú sí que la podríamos tirar a pelear? Puede ser. Hagamos un match-up, hagamos un match-up para la próxima. Oye, igual de malo, pero gran cantante Brian, a mí me encanta lo mismo. Sí, me encanta. Oye, y antes que se me olvide, un saludo a Jorge, que nos está escuchando desde Nueva York. ¡Oh! ¡Oh, muy bien! Así que, abrazo. Saludos a Jorge, saludos. Sí, un abrazo. Así que nos está escuchando. Ya, muy breve, muy breve. Eso vamos, vamos. Debo titir rojo, dice, yo puedo mostrar la foto del anuario de Ignacio Rey y el Gabriel Chichano, y yo puedo mostrar la tuya, compadrito, así que ahí nos vamos a Pate. Frantis Persa, dice, la de Bon Jovi y la de Roxette, creo que son los doblajes más malos de todos los tiempos. Concuerdo que estamos casi de acuerdo. Andy San Juan, dice, Bon Jovi canta muy mal al español. Totalmente, ahí me sumo. Ponga el ajito, dice que esta canción de Brian se la dedica a su señora. Tomy Kiefer, dice, en español Bon Jovi suena demasiado relamido, sobre todo ahora que está sin Zambora, todo el rato. Richie Zambora le hace falta tanto a nuestro amigo John. Después, ¿eres tú Bruce McGill de Chimbarongo, nos dice? Es parecido al ajito, dice Cototo. No me toques a Pedrito Fernández, dice ajito. Después, Ricardo Silva dice, Santana, a otras bandas también le pusieron el nombre en líder. Claro, es buena esa trivia también, da para programas Mundo Bizarro. Sade, Shade, Adú, Santana, Pócalo Santana, Van Halen también por los hermanos. Eso, eso chiquillos, ya. Vámonos, ¿qué nos queda? Tú, tú vayas al último, cerráis. Vay tú con la última, la hacemos cortísima. Pícala, pícala, pícala. Sí, cerramos con este y la dejamos sonando para el programa que estamos titulando, ¿no? Ya, oye, Fade No More. Escudo Smoke, Nacho, esa azulita, esa que Gabito siempre nos saca pica y que no nos dejó. Esa con ese toquecito jugado y esa. ¿Y dónde encontrarla? En la barra.cl y también en todas esas botillerías locales, almacenes. Mejores, casa de Gabo. Casa de Gabo, refrigerador de Gabo, velador de Gabo, cómodo de Gabo, todo eso. Eso es la almohada de Gabo. La azulita, acuérdense, la azulita. Vamos por la Escudo Smoke y disfruten este fin de semana. Un abrazo, amigos, gracias por todo el cariño, por su aporte. Nos vemos. Felicidades a Ricardo y a nuestro amigo Jimmy. Chau, chau. Chau, chau. Chau, amigos, gracias. Vímenos ahora. En los juegos de acción de aventura.